Por fin, la espera ha terminado. Ahora sí, todo el mundo a celebrar el mágico aniversario de Teodora Trujillo Vega, la madrina de los artistas. Este sábado 23 de marzo, en el local más grande y fresquito, el Imperial de Pro. Costado, Mercado Unicachi, Panamericana Norte, primera entrada de Pro. Una fantástica noche de artistas en concierto. El príncipe Javier Dolores, el punita Feliciano Blas, el jaranero Carlitos Jiménez. Show Mix Internacional, Juventud Yacus de Huánuco, los Super Chéveres de Yarucaya. Banda Orquesta, La Inigualable, Juventud Poccián de Cajatambo, Tormenta Mix, los Inbatibles Ángeles de Yarucaya. Daniel Menacho, Alcántara Pacheco, José Catalán, Musa del Amor, Ángel Osorio, Eliazar Ponte, Susy Escalante, Justina Albornoz, Máxima Seferino, Flor de Aquea, Susenita de Guaraz. Sonido, escenario, luces con pantalla gigante, fantasía en el cielo. Sábado 23 de marzo, en el Imperial de Pro. Costado, Mercado Unicachi, desde las 7 de la noche. Sábado 23 de marzo, en el Imperial de Pro.